Cambio de gobierno, el dominiceta En to' los bloques y esquinas, sonando en tu bocina Con una musica es adictiva como la cocaína Aquí no seas divina, los kilos tan en la cocina La pinta es de vitrina, dime tu que opinas Droga musical, droga musical Cuando salgo con lo nuevo, a los raperos no les agrada Porque los dejo en panquina, mirando desde la grada Tengo leris altas, bajitas, cortitas y también delgadas Dándome mamada y bebiéndose mi leche condensada Yo siempre ando solo, pero tengo mi manada Conformada de par de tigres con mente dañada Que no le importa nada Lo siento si soy el culpable de que tu jeba esté descarriada Y quiera vivirse la movie conmigo Por eso no te responde la llamada Droga musical, droga musical Droga musical. DROGA MUSICAL Droga musical. Droga musical. En to lo blog y esquina Sonando en tu bocina En to' los bloques y esquinas Sonando en tu bocina En to' los bloques y esquinas Sonando en tu bocina Con una musica es adictiva como la cocaína En to' los bloques y esquinas Sonando en tu bocina En to' los bloques y esquinas Sonando en tu bocina En to' los bloques y esquinas Sonando en tu bocina Con una musica es adictiva como la cocaína Droga musical, droga musical Droga musical, droga musical Droga musical, droga musical Droga musical, droga musical Este es el intro Del álbum Cambio de gobierno En colaboración con El Poeta Callejero Villano Sam Toño Stone Se enfrenó El de Lua Zapache Padrino Kiko El Kray El Contable Kivench J-Pox Rico Yo el PZ Y este servidor El Dominiqueta